Bienvenidos chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Sixish Estamos por aquí en Discord con mucha gente Hola Frosty Hola gente Vale, también está Flor, está Raiden, está Ángela Pero no sé si están Efectivamente, no hay nadie, no pasa nada Estamos todo muteado Amigos, vamos a ver el pase de batalla Tengo bastante ganas por ver qué es lo que trae Ya que no tengo mucha idea de lo que De lo que traía como tal Pero bueno, antes de empezar por supuesto Like arriba, que si le das like Te aparece ahí un brillito bastante potente Y además también si te suscribes En caso de que no te has suscrito, aparece una animación muy chula Vale, así que dicho esto, reto de 2000 likes para más brillitos como esto Vamos al lío, no lo he visto, no he visto absolutamente nada Vale, vale, no quiero ver nada Vale, vamos a verlo despacito, despacito Vale, vamos a ir primero por el de arriba Han dicho, es que Como ya sabéis, tiene que actualizar mucho Tarda mucho en actualizarme Y hay gente que ya lo he visto Y dicen que el pase sin más Esta, pues un mojón bastante grande Vale, esto sin más ¿Esto qué es? De caracolas por la carísima Madre mía Vale, yo lo he dicho, digo Ojalá sea relacionado con el historio de R6 O... ya está Con el historio de R6, punto Vale, vamos a ir por este Una skin sin más Multiplicadores por la cara Vale, vamos a ir a este ¿Esto qué es? Se llama Repelegarras Sin más La verdad, a ver, no está mal No está mal No, no me disgusta Pero igual color es muy apagado Para lo que es, mira Uy, qué chulo, ¿no? Santuario del ala Qué guapo, ¿no? Qué chulo, qué bonito, tío ¿Y esto? Echelion Six Invitational 2024 Echelion es una operación Que hubo en el Pinter Cell Si no recuerdo mal Pero, ¿a qué viene esto, tío? A ver, intuyo que Como se llama Eh... Perdón, Echelion, no Echelon O Echelon Six Invitational 2024 Tendrá que ver con el Six Invitational 2024 Tendrá algo que ver él Vale, un poco de pistas Tenemos por aquí Vale Pero, ¿pero esto qué es? Amigo Tienes ya 70 tacos Por lo menos Pará No me la conté Por la carísima de eso, ¿no? A ver, el arma Todo, ¿no? Raspados Six Invitational 2024 Skin genérica Sin más Una vaina de esta Ah, ahora volvemos Por aquí abajo Vale, tenemos esta Que son Red Aquamarina Lo típico de los Los típicos lazos, ¿no? Los... Los amarres estos de la... La marinería y tal Es que de momento Muy cutre todo, ¿eh? No me engañaros Uy, vale Del Six In... Ah, y va a ser Del Six Invitational Todos Uf, uf, uf Uf, un poco XT, ¿eh? A ver Hostia, es que no me gustan Nada las esquinezas Del Six Invitational, tío Y típico Viendo que van a ser Todas de esto Ah, y me lo podría Haber imaginado Porque el año pasado Fue exactamente igual Si no recuerdo mal, ¿eh? De momento Bastante desilusionado, ¿eh? De momento bastante Cría Dormitando Dragon Dice Cría Dormitando Se llama y dice Hacer retear lo que te importa Tu varado Nunca lo dejes marchar Y por debajo Run Pon un dragón No sé, algún día Lo entenderemos Yo creo, ¿no? No lo sé Un poco extraño Vale, vamos a ir hacia arriba Tenemos esta inmunidad A los chillidos Dice Estoy haciendo cuanto puedo Para que nuestro equipamiento Sea puntero No me gusta admitirlo Pero con Osa Presente Obtendríamos mejores resultados Me vendría bien Su punto de vista Es como un dragón, ¿no? Si acabo de darme cuenta Tiene algo que ver con dragones, ¿no? No sé por qué exactamente Pero ahí está Ah, sí, ya la hemos visto De arriba ya la hemos visto Vale, vale Vale, tenemos esta de Fuce Esto es con calamar, ¿no? Esta es quien no la tiene también La de Alibi Muy del estilo Así de un calamar Y maestro Creo que sí Dicele Por última vez No, no voy a ayudarte A crear una versión naval De la Matriuska Los explosivos Solo deben ser Nuestro último recurso Tú para Hostia, para Clash Guau, de momento os lo digo De excepcionante Y mucho el pase, ¿eh? Este es de Walgar Se ve aquí Arriba De momento muy decepcionante, tío De momento no me está gustando nada, ¿eh? Pero nada Hemos visto el de arriba Vale, este no lo hemos visto Este, bueno Bueno, te lo compro Más o menos Entre muchas comillas Te doy un 5, ¿sabes? Esto que sí que se filtró Acecha las profundidades Un calamar Calamar colosal Que se conoce Ah, un barco Hasta luego marinero Dice Jäger dice que los humanos Saben más sobre el espacio Que sobre el océano Es cierto Todo viaje supone un riesgo Así que ¿Para qué lo hacemos? ¿Para asombrarnos O para controlar? Y ya Tío A ver Llevamos 40 niveles Más o menos, ¿eh? Por ahí Son muy básicas, tío Guau, no me está gustando nada, tío Pero nada No me está gustando nada, ¿eh? Mira que siempre soy súper No sé, tío Siempre defiendo bien Bastante todo esto Pero en este caso Vale, tiene que haber un arma 3D, ¿eh? Si no recuerdo mal Esta me gusta, ¿ves? Esta me gusta un poquito Aliento de guiberno Por aquí Por la cara, ¿no? Una ¿A quién le pusieron el año pasado Una de esta, gente? Fue a él otra vez No creo, ¿no? Dice, he hecho de menos a Harry Sabía que Rainbow Sabía que Rainbow Necesita a sus especialistas Ah, sí Lo veis también vosotros Para comprendernos Comprendérselos unos a los otros Es más importante El por qué Que el cómo Claro que sí, hombre A ver Pero si parecen las que te dan En los alfapacks X De una M1 Erda como una casa Ya, tío Además de verdad, ¿eh? Que parecen las que te dan En los alfapacks y es por, tío Vale, este me gusta Esta sí que me gusta, ¿eh? O sea, el uniforme Este sí que me gusta ¿Cómo se llama? División del Del ala del aire Sí Y pone un dragón Esta no me disgusta La verdad, no me disgusta Dice Con el peligro Con el peligro No me sé ver hoy, tío Con el peligro al que nos enfrentamos Nuestros problemas con Nighthaven Resultan banales Nos vendrían bien sus recursos Vale Y vamos a ir por arriba Ay, qué guapo este dron, ¿no? Este me gusta Telescopio marino Este está chulo Es de las pocas veces Que le han hecho esto A los neumáticos, ¿no? Este sí me gusta, ¿ves? Está bastante bien detallado Dice Lo desconocido aterroriza a la mayoría Tener esperanza Cuando no sabes Si el próximo día Es el último Eso requiere coraje Frost Hostia, qué guapo, ¿no? Para Back A ver, he dicho que qué guapo Pero porque es diferente Igual gustar, gustar Bueno, tiene un aire, ¿no? Tiene algo Demos, como su propio nombre indica Es un mito Hay un hombre mortal Tras esa máscara No lo olvides Back Luego veremos eso Centinela monárquico Va todo relacionado con el mar, entonces Era A ver, mira que lo he dicho Pero mientras estaba descargando He dicho, por favor Ojalá Que no tenga nada que ver Con buceo Ni con surf Ni nada de eso La verdad Porque siempre Todas las temporadas O todos los pases de batalla Van relacionados con el personaje Personaje portugués Es buzo Y tiene que ver Algo relacionado con el mar En este caso Ha sido algo más mitológico ¿No? Bueno, mitológico Calamares por todo Calamares, calamares Esta, mira, esta me gusta Esta máscara Las balas y las espadas Multiplicadores y mierda De esas Vale Uy, la skin esta me ha gustado Vamos a ir por abajo Ah, era aquí Lo que no hemos visto Vale No me disgusta No sé muy bien Qué es lo que he visto Y Six Invitational Que al final Todas las skins De Six Invitational Son exactamente iguales Colores Los típicos corporativos El azul, verde El azul más oscurito Tal, tal, tal Blanco Y ya está Ay A ver la skin para back Esta está guay, ¿ves? Tiene como ese efecto relieve Aunque no lo sea Está chulo, ¿ves? Este efecto relieve me gusta Voy a ponerte la arma Pestífero Ok Placa de Petri Ah, es ¿Qué tiene que ver esto? El enfoque de Deimos Me recuerda Cómo se comportan Los anticuerpos Ante sustancias indeseables Perdón, indeseadas En el cuerpo Selectivo, implacable Y letal Esto es lo típico Muestro de Viruses Para hacer un Muestro World's Guard Properties Vale Este es para Esta Vale, bueno Eso quiere decir Que esta de aquí Ah, vale Es esa Es esa Vale, vale Es esta Alrededor del planeta Era por la cara ¿No? Estos colores No sé Vale, esta es la Quinta temporada Esta está guapa Esta Viste que me parece muy bonita ¿Ves? Con el galeón aquí Me parece muy guapa, tío Me hará entiendo Los colores Esta sí me gusta ¿Ves? Me parece chula, gente Me gusta Ruta de navegación De navegación Está guapa Una ruta de navegación También está guay Está bonita Un droncito Joder, a ver Han cogido aquí Y le han puesto Todo lo que han visto Tú Madre mía Vale Sin más Uy Uy Esa es la La arma de T5 La de Lesho Vale Es Por aquí Uh Bueno A ver Está guapa Porque es rara Porque transforma La T5 De Lesho Y de Oryx En una nueva Vale En garras petrias Se llama Ve Tiene ese efecto Así como que se va moviendo Y tal Es diferente Vale Bueno La compro Está bien Está bien Para los que ponen Al año Una que pone así Uy A ver Uy Este me gusta Este me gusta Un poco Pasa que La combinación De colores Tío Dice Con solo dos agentes En el lugar Tenemos suerte De solo haber perdido A los rehenes Deimos Nos está asfixiando Twitch La combinación De colores Vamos a empezar Por aquí Me estoy Spoileando Ay Solo es para este arma Si solo es para La O no No Que arma es Tío Me parece de arma Solo para esta Este me gusta Este sí que me gusta Es que me mola mucho Lo radioactivo Y tal Te mola bastante Perígrafo de nivel A Twitch asumido demasiado Demasiado Coordinación Diseño Mantenimiento Se siente responsable De la supervivencia De Rainbow Lyon Hostia pero Que diferencia No gente O sea De esto Que es Twitch A esto No sé No Un poco Si se está Me gusta mucho El modo Lyon Finca Mira esta Uy que chula Bueno chula entre comillas Dosificador Viral Es diferente Modificación Vale Y por lo que veo Ese que coño es Es Lesion Creo que si Vale Nos vamos acercando al final Es Lesion Piel de terracota Que coño es Esto Un Power Ranger Si Tiene que ser un Fucking Power Ranger Esto Guiberno electrónico Perdón Eléctrico En el campo Los soldados No se pueden tomar El lujo de la política La determinación Es todo lo que importa Deimos Por la cara Va a parecer Deimos en un dragón Uy este me gusta ¿No? Este está Es un ¿Cómo se llama? Es un Jaeger ¿No? De Pacific Ring Mola Este me gusta A ver Este si me parece guay A ver si no la caga con lo otro Vale También han puesto otra skin Sin animación Han hecho lo de antes Pero sin animación Para la La escopeta Bueno No está mal Uy Qué guapo Esto no Este me gusta Este me parece bien guapo Tío Piedra de racota Esto es lo último Que diseñó Osa Antes de que Nighthaven se marchase Recuérdame Por qué estamos Enfadados con ellos Ya te digo Joder Qué guapada Tío Está guapo No es que parece un revolucionante Parece el malo De Spiderman Tío Este me gusta bastante Este me parece guapo Esto es Para Los accesorios Vale Ya está Hostias Pues Quitando No me engañas Quitando Tres skins Las demás skins No valen Ni para estar acostado Personalmente Tío Menos mal Que los creadores De contenido Somos Literalmente Las personas Que decimos A la gente Que se lo compres Porque realmente Te sale rentable Comprarlo Porque te gastas 1200 Te devuelven 600 Pero es que te da Un montonazo De alfapack Lo vienen siendo Más skins Te dan multiplicadores Te dan bravopacks Te dan Mil mierdas Tío Y el personaje Nuevo como tal Una semana antes O un tiempo antes Pero De los peores Como tal Esta Super características O representativas De los Alfapack De eSport Skin sin más Vale Que te tocan Y Poshoc La verdad Pero No sé La verdad No sé No sé A ver Tengo Una estrella Me ponía Ah una estrella Tengo una estrella Voy a ver si Nos han dado Ah mira Aquí están todos los sets Vale Este si me gusta Este también Pero te han cambiado El menú Vale Un poquito Quiere ver algo Vamos a ver esto Vale Quiero ver La colección De bravopacks Pero todo Este mes de diciembre Abriré mi cuenta Vale Tengo bastante ganas Colección Nah No he metido Al nuevo Tío La madre Que me parió Al menos Aquí no he metido Nada Por eso creo No Que va La misma ponzoña De siempre Que va Full ponzoña Todo Nada Nada Paso A ver Que va Porque hay 149 Y estoy viendo Un poquito por encima Y es todo exactamente igual Vale gente Pues vamos a seguir Ahora en directo Que es donde estoy grabando esto Y esto lo dejaré Para video Vale Por supuesto Venga sus like Arriba Que yo los vea Mínimo Un ratito de 1000 likes Vale O si llegamos a 1000 likes Perfecto Pero si llegamos al reto de 2000 likes Más que mejor Vale Si das al like al video Te parece una animación bastante guapa Cuando le das Al igual que si te suscribes Así que te animo a que lo hagas Amigos Vamos a seguir en directo Viendo todo Todo uno Por la verdad Aunque lo he hecho un poco Bastante decepcionante Decepcionado con esto La vida amigos La vida ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido En mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo